Antes de empezar, me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, ¡que empiece el video! ¡Qué danse, comuniáticos! Yo aquí con un nuevo video para el canal, esta vez con un vlog bastante especial, ya que bueno, si habrán leído el título y la miniatura de seguro ya lo sabrán, y es que el día de hoy regresamos a la FanFest CDMX. Así es, aquella gran convención la cual nos ha traído grandes momentos, como el día que conocí a Xochitl Ugarte, voz de Misty, y Mark Whislow, voz de Tomioka. Y bueno, como pueden ver, el día de hoy no me encuentro solo, ya que el día de hoy nos vuelve a acompañar Mati Show. ¿Cómo están, gente? Suscríbanse a Mati Show. Y bueno, como sabrán, bueno, a este vato lo traigo todo el tiempo, pero el día de hoy nos acompañó específicamente, ya que vamos a conocer... Oye, ¿a dónde? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya que vamos a conocer a alguien muy especial, a un ídolo, una leyenda. La voz de Rin. Ah, sí, Mario Castañeda. Ah, bueno, también vamos a conocer a la actriz de voz de Rin, pero también a Mario Castañeda, voz de Goku, nuestro querido Saiyajin criado en la Tierra. Y chale, este ángulo no me está quedando nada bien en la cara, pero bueno. No, yo es que si me pongo derecho, literalmente no me veo. No se ve, pero estoy súper, este, subsuelo, ¿sabes? Estoy agachándome con todo lo que puedo para estar a su altura. Voy a asesinarse por esa después, pero bueno. Y bueno, este, como pueden ver, hay un poco de gente y vamos a estar aquí un buen rato, a lo cual, pues bueno. Gente se formaron hasta las 5 de la mañana. A lo cual, bueno, voy a dar un corte y continuemos. Esperen, esperen, esperen. Esto ya se me había olvidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok. Este, esto se me había olvidado mencionarlo antes. Pero me gustaría decirles que este video contiene la cuarta letra del sorteo de Crunchyroll. El cual, por si no saben, voy a dejar aquí en la esquina un... una pestaña. ¿Mateo, me dejas? Bueno, como decía, este video contiene la cuarta letra del sorteo de Crunchyroll. Del cual, pues si no saben, aquí en la esquina voy a dejar una pestañita donde doy más información al respecto. Y sí, sé que muchos me van a querer matar por poner la letra aquí, pero pues... ¿Eh? No en ti, vamos a... Pero pues, ¿eh? ¿Qué digo? No tuve tiempo para hacer otro video. Pero bueno, ahora sí ya sin nada más que decir. Nos vemos en un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 como traductora en la temporada 2 y la película esta escena es God en la temporada 2 y la película No nos va a caer de coques ahí. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Listos para pasar un día dragongoroso? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Bueno, pues mucho gusto. A los que no me conocen, yo soy Lolita Hidalgo, actriz, cantante, traductora. Últimamente he estado haciendo unos pinitos de dirección de doblaje. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Me gustaría comenzar esto con un pequeño salto al pasado. ¿Vale? Si anda por ahí. ¡Vale! ¡Vale! ¿No? Ahí está. Está ocupada. Está trabajando. Sí, sí, sí. Se le solicita a Vanessa Olea, Vanessa Olea en el escenario. Ya lo vemos que tiene bastante gente en su staff. Si nos hace una señita, si si viene o no viene, por favor. El staff número 2, mesa número 2, Vanessa Olea. No se alcanza, ¿verdad? No se alcanza, ¿verdad? ¿Vale? En lo que va desde el cuarto para acá, vamos a irnos con una cancioncita del pasado también. ¿A quién le gustaba el video? ¡Yo! A ver, si se la saben y acompañan con esto. ¿A mí? ¡No voy, así nada creo que la posible! ¡No voy a tener muchas cosas! ¡ Rasasíhate! ¡Masasí ha算贏ado para limite! Ha les achas que hayatiz! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¡AH! ¡ERVOS! ¡KATRES! ¡ERVOS! ¡EQUÍ! ¡ERVOS! Hey, yo estoy en raza, ¿no? ¡Sí, muestre! Bueno, acabo de pasar unos minutos desde la presentación de la actriz Olinca Hidalgo Y miren, creo que lo mostré un poquito, pero... Watch lo que me regaló, es como una especie de toalla Pero de fan, en su versión de Dragon Ball Super Super Hero Está bien chida, ¿no? Como dato curioso, ¿sabían que esta toalla es proveniente de Japón? O sea, no solo porque dice aquí, sino porque ya la conocía por un video de un youtuber Que compre este tipo de cosas de anime y videojuegos Y que solo se consiguen en Japón ¡Qué chida, ¿no? Y damas y caballeros, y con ustedes el segundo invitado estelar de la función ¡Jisus! También conocido como... Legacy of Games ¿Cómo estás? ¡Nice! Pero bueno chicos, nosotros, ya los que ya nos conocen Y probablemente no saben la historia Pues nosotros Ya no somos Joss & Rock Ya no somos Joss & Rock Eh, nosotros Somos una nueva banda Debo decirles, nos pasó algo Muchísimas gracias a nuestro nombre Nos llamábamos antes Joss & Rock ¿Vale? Calmermos el nombre A causa de una persona muy especial Que nos robó el nombre Conchito, un saludo Él no lo robó Pero, jajaja Él lo conoce Entonces, se me robó el nombre Así que, pues tenemos cambiado el nombre Ahora, me va a encantar Ustedes se quisieran aprender el nuevo nombre De los que estaba Lo que no los conoce, no se me ocurre A nosotros los exactos no torear con la banda Yo no quiero la única O sea, somos One for all ¿Vale? ¡Woo! ¿Aquí le gusta un fuerte volvido? ¡A ver! Sí, un camino En el juego Recibe felios ¿Aquí le gusta un chico? ¡Aquí le gusta un chico! ¡Aquí le gusta un chico! ¡Aquí le gusta un chico! ¿Qué es lo que me gusta un chico? Realmente, no, no es exclusivo De no que le voy a poner Por la que me gusta un chico Si lo quiero Nos tiramos a conocer Siempre sabíamos Y decíamos ¿Todos usamos? ¿Este era un chico Que ahora no vemos desde hace mucho Y quisimos respetarlo Y pues Yo me acuerdo Es que lo les guste Y si no Pues dedicamos Que ya Ya valore Vamos con este Vamos a hacer Bienvenidos a escuchar Y nosotros Tenemos muchas conversas Tenemos invitados especiales Tenemos invitados a nosotros Vamos a darle Vamos a empezar Y ahora nos alcanza ¡Gracias! 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 Bocú ya está su presentación cargada así que denle un fuertísimo aplauso a ... ¡Mario Castañara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gagu! 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 Tengo que ser mi amor, mi amor, alguien más quiere negociar Sé que te prometí que ya bajaba para casa No, 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 no Creo que voy a tener que romper esa cosa Pégame ¿Cómo? Bien, bien No me debes esos golpesitos, me hubiese Alegría de Lama, pero no son ellas ¿Quieres? Tiene que verme la taba y pensar ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Permitiré que me olviden saborear las trocetas de terror y salvedor. ¿Usted está en cuanto? ¡Sí! ¡No! ¡No! Disculpe Mayor, ¿cuál es su nombre? ¡Que nadie le importa! ¡Ese es mi secreto! ¡No! Siempre estoy en el marido. ¡No! 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 El odio que te profeso solo me permite una palabra. ¡Eres un villano! ¿Qué? Es una romántica. Le agarré y le dije que me lo olvidan ahora. ¡No! ¡Pero eso es gracia! ¡Se lo juro apresionante! ¿Qué sucede? Se vive eso. ¿Usted es mi amigo? ¡No! 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 Oigan! Soy Goku. ¡Como Están! Oigan! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡¡Qué emoción de verdad! No sé si puedan entenderlo Generalmente salgo de mi casa, en mi coche, me voy A el Aeropuerto o a la estación de autobuses, hay varias Y viajo, o me subo a un avión, me voy a otro país de un circo hoy, hace media hora me subí a mi coche en mi casa 20 minutos después llegué aquí y estoy aquí en mi ciudad con ustedes es emocionante wow, muchísimas gracias me encanta cuando es aquí la magia, cuando sucede aquí que puedo tener contacto con ustedes porque ¿saben qué? hace 25 años esto era cotidiano estábamos en todas las convenciones aquí en la Ciudad de México y luego creció y creció todo esto de las convenciones y empezaron los viajes por todo México y por todos lados y de pronto dejamos de presentarnos aquí, así que ahora cada vez que tengo la oportunidad de presentarme en un escenario aquí en mi ciudad soy muy feliz, de verdad, muchísimas gracias por ser esos fans que son muy maravillosos los mejores fans de todo México muchísimas gracias, muy contentos de estar aquí muchísimas gracias, yo los amo a ustedes, gracias de verdad gracias, para mí la magia de todo esto que empezó hace 26 años sucedió aquí en la Ciudad de México así que de verdad es algo especial estoy muy contento de regresar a un escenario aquí se los digo en serio gracias por traerme ¿qué? ¡Cásate conmigo! si les dijera que esa ¡yo la vi primero! oigan, tampoco se trata de ir por la vida no, ya estuvo tres, tres son suficientes pues muchas gracias me da mucho gusto ver que estamos saliendo ya de la pandemia ya los veo todos aquí creo que ya no vemos que por ahí de pronto algún cubrebocas ¡cuídense todavía! ¡cuídense! porque este virus no se va a ir va a estar por ahí tenemos que cuidarnos para demostrar que se pueden tener este tipo de eventos en la Ciudad de México pero con cuidado para que todos estemos bien con salud los quiero mucho ¡cuídense! lo más posible por favor y bueno yo también he sufrido esta pandemia fueron estos últimos tres años casi de parar todo a ceros las convenciones por supuesto se detuvieron se frenó todo y ahora ya otra vez estamos atendiendo yo como todo el mundo he hecho lo que he tenido que hacer vacunas por supuesto yo no sé ustedes yo llevo cuatro vacunas cuatro vacunas ¿sí? cuatro vacunas son las cuatro cosas más anti-Gocu que he hecho ¡ah! ¡sí! sí porque todo el mundo sabe además me encantó porque salgo de allí y me encuentro a Videl aquí en la consola Videl ¿cómo está mi hijo Videl? ¿cómo está la niebla? cuatro cosas anti-Gocu todo el mundo sabe que Goku es un superhéroe pelea defiende al mundo al universo pero le tiene miedo a las inyecciones le tiene miedo a las jeringas a las agujas ¡es un superhéroe! o sea de verdad es increíble digo no le tiene miedo a los doctores o doctoras a las enfermeras o enfermeros no le tiene miedo a las inyecciones ¡qué ridículo! yo siempre he dicho preocúpate el día que te revisen la próstata ese día ese día sí va a llorar Goku ¿no? ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, doctor! ¡no soy doctor! ¡soy Vegeta! ¡ay, Vegeta! sí no lo veo ya hoy ¿verdad? ya los conozco así ni ya hoy ni ya mañana ni ya nunca eso nunca va a suceder estoy muy contento de estar aquí lo primero que hago siempre es presentarme porque yo sé que mucha gente me conoce lo veo en los rostros hay mucha gente que está ahí viéndome así pero de pronto hay junto a a todas esas caras hay alguna cara que está así ese es el que vinimos a ver lo entiendo perfectamente hay gente que no sabe que me conoce y luego se va dando cuenta de que sí me conoce y ya vio el video y dijo Bruce Willis ¿quién qué? ¿no? entonces bueno de cualquier modo me presento Mario Castañeda actor de doblaje y me gusta explicar esto porque mucha gente no entiende bien soy actor de doblaje de voz porque mucha gente piensa que soy actor es doblaje es doblaje de voz nada más ¿ok? la vida no me dio ese talento que hace falta ese enorme talento que hace falta para ese tipo de trabajos la vida dijo no Mario no ya saben no uno está ahí pidiendo los dones que uno quiere cuando está antes de bajar del cielo y tú qué no pero yo quiero tu voz oigan no pero yo quisiera una enorme voz oiga pero no se puede algo así algo grueso algo así buena voz y aquí estoy digo soy muy afortunado la verdad es que el doblaje es una gran profesión no solo sirve para transportar una película caricatura episodio anime del idioma que sea al español también tiene funciones culturales porque todos los documentales que se doblan ahí está el doblaje presente ahora con la pandemia tiene funciones educativas porque evidentemente mucho material que se utilizó para dar clases a distancia telesecundaria desde hace años está doblado así que ahí está el doblaje cumpliendo con esta labor social también también tiene funciones vocacionales hay mucha gente que descubre a qué se quiere dedicar gracias al doblaje hay gente que ve series como Grey's Anatomy Chicago Med Doctor House descubren que quieren ser doctoras y doctores enfermeras enfermeros paramédicos hay gente que ve series como CSI Las Vegas CSI Miami CSI Nueva York CSI Ciudad de México CSI Coyoacán descubren que quieren ser forenses o criminalistas hay gente que ve Transformers las películas de Transformers descubren que quieren cambiarse de sexo en fin el doblaje es una gran una gran gran función sirve para muchas cosas a mí para que lo entiendan debo decirlo siempre lo hago el doblaje me ha dado todo sencillamente le debo todo al doblaje me ha dado bueno para que me entiendan ahí les da el doblaje me ha dado dinero joyas casas coches esposas dos dos esposas gracias a mi linda voz dos esposas gracias al doblaje dos esposas que me quitaron dinero joyas casas coches solo me dejaron a los hijos pero lo más importante que me ha dejado el doblaje y eso nadie me lo puede quitar son los personajes que he grabado ya vieron algunos ahí Bruce Willis hace 38 años que le doy la voz a Bruce Willis y actualmente evidentemente ya no podría ser este último año me he dedicado a grabar las últimas 10 películas o algo así que filmó Bruce Willis tal vez como parte de terapia médica por este problema que tiene de una afasia y de una demencia frontotemporal entonces bueno aparentemente ya está retirado ya no habrá más Bruce Willis pero me di el lujo de doblarlo en la mayoría de las películas que filmó quinto elemento sexto sentido duro de matar cuatro mi encuentro conmigo Armageddon grandes grandes frases grandes frases frases familiares frases para navidad me encanta pensar que en cualquier navidad en algún momento de estos cálidos de la navidad en cualquier momento una frase de Bruce Willis si me vuelves a tocar te mato o cuando empiezan los problemas de los regalos de navidad alguien más quiere negociar me encanta o bueno cuando se despide de Grace en Armageddon la vieron que dice Grace hija sé que había prometido que iba a volver a casa pero creo que voy a tener que faltar a mi promesa porque estoy acá arriba en un pedazo de piedra que quedó el esteroide ya explotó la bomba atómica ya explotó pero yo no me morí perdóname soy Bruce Willis es indestructible gracias por todo lo que todo lo que nos dio y personalmente todo lo que me dio de verdad tengo mucho que agradecer Jim Carrey ¿lo vieron? mentiroso mentiroso mi película favorita el bolígrafo es azul el bolígrafo es azul el maldito bolígrafo es azul usted la atacó la sedujo se acostó con ella la rellenó como pavo para navidad soy José Canseco gracias el Grinch ¿esos quién? voy a acabar con ellos ¿taxi? ¿es porque soy verde ¿verdad? 4.30 contemplar que la misma 5.00 pm danza y ejercicio 5.30 resolver la muro mundial sin decirse a nadie 6.30 cena conmigo esa no la cancelaré wow son frases con las que me van a enterrar y las que más me gustan Jané García te odio te detesto tanto te odio 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 detesto detesto odio odio detesto más odio y más detesto es cierto wow soy bien afortunado la verdad yo tengo la idea de que yo me pongo a morir en algún momento y el Grinch va a seguir pasando en navidad algún tataranieto mío lo va a ver alguna vez en una navidad dentro de muchos años ya no va a ser la televisión como esta no va a ser de bulto el Grinch va a estar ahí no es un vestido es un ponelete cualquier frase de esas ¿no? ¿qué me voy a poner? todo eso y lo va a estar viendo de bulto y va a decir mamá mamá mira mamá el Grinch mira el abuelo que guapo era no seas estúpido es el Jim Carrey disfrazado tu abuelo no da más la voz que bonita voz tenía que me queda no muchísimas gracias por el placer me voy a ver Goku 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 muchísimas gracias en un ratito tan elegante un placer ¡Sí! y bueno acaba de terminar la conferencia estamos bastante cansados como pueden ver hace mucho sol estuvimos ahí adentro como desde varias horas varias horas porque estuvimos desde el concierto la conferencia anterior la de Mario es muy cansado hace mucho calor pero oigan lo que sea para conocer a nuestro querido que salió ahí en Goku son las 2 son las 3 de la tarde pero bueno ya vamos a varias horas aquí bueno toca es para hacer fila para que nos den autógrafos fotos saludos etc así que bueno voy a grabar un saludito para mi canal y no sé si va a firmar un poco bueno yo me voy a firmar un poco ya lo vieron pero bueno vamos a hacer fila y volvemos bueno ya finalmente llegamos ya está ya estoy donde bueno estamos donde donde los autógrafos y miren quien está aquí Mario Castañeda a few moments later hola que tal amigos de el Matthew 70 no el psycho hola que tal amigos de el psycho 70 y Matthew show como están soy Mario Castañeda la voz de Goku de Bravo Boy estoy acá en FanFest aquí en Ciudad de México con Matthew show y el psycho 70 el psycho porque ponen esos nombres no lo sé como quiera que sea saludos a todos ustedes suscríbanse denle like aquí está apareciendo toda la información necesaria me encanta decir esto porque nunca se si va a aparecer algo pero así dicen los entrevistados marquen por favor estos teléfonos y todo un saludo todo mi ki y un Kamehameha y bueno esto fue la experiencia anime y manga FanFest la cual bueno tal y como pudieron ver en el video disfruté muchísimo y no solo yo también Matthew show y Legacy of Games realmente nos la pasamos muy bien ahí bueno realmente cada que voy al FanFest es una gran experiencia de hecho si son de Ciudad de México les recomiendo muchísimo visitar esa convención y bueno seguramente ustedes se preguntarán porque estoy mostrando una cobija en vez de pues yo o mi avatar y bueno la razón es porque tal y como hice en el video de la experiencia Demon Slayer FanFest quiero mostrarles todo lo que conseguí en la convención así que bueno vamos a empezar con esta figurita de Goku la cual bueno seguramente vieron en el bazar de la cual está bien chida me gustó muchísimo aquí está y no es la única figura que conseguí ya que también me conseguí a se me acaba de caer de la base pero aquí está a Sailor Moon la cual sí nada que ver con la temática de la convención pero me gustó muchísimo y estaba a buen precio y no solo ella sino que también me conseguí a Sailor Mercury los que ya llevan tiempo en el canal sabrán que soy muy fan de Sailor Moon a lo cual era inevitable conseguirme a estas dos veré si próximamente me consigo a las demás Amina, Alita, etc y bueno que más ah sí esto seguramente ya lo vieron en el video pero si no acá está es una toalla de manos la cual me regaló la señorita Olinka Hidalgo actriz de voz de Rin está bien chida es de fan en su versión de Dragon Ball Super Super Hero y que más ah claro cómo olvidar la estrella de la fiesta acá está y es este funquito bueno el funko ya lo tenía si me siguen en Instagram ya lo habrán visto pero está firmado por nada más y nada menos que Mario Castañeda seguramente ya lo vieron en el clip donde está él pero está increíble realmente ay Dios que digo fue fue simplemente un sueño conocerlo o sea como sabrán yo soy muy fan del tema doblaje y cada que conozco a un actor es una experiencia realmente muy agradable desde la vez que conocí a la señora Marisol Castro quien dobló a Kagura en Gintama pasando por Xochitl Ugarte quien dobló a Misty en Pokémon a Mark Whislow quien dobló a Tomioka en Demon Slayer y ahora que conocí a la señora Olinka Hidalgo quien dobló a Rin y al señor Mario Castañeda quien dobló a nuestro queridísimo Saiyajin criado en la tierra cada una de esas experiencias ha sido realmente muy increíble y ojalá tuviera el honor de conocer a otro actor de doblaje muy pronto si si va a pasar pero bueno que les pareció el video a mi como dije realmente me encantó toda esta experiencia y posiblemente este se convierta en uno de mis videos favoritos pero bueno y esperen un segundo antes de terminar el video y corriendo el riesgo de que la mitad de ustedes me mate por haber repetido mil y un veces el video me gustaría decirles una cosa la cual es ¿recuerdan que al inicio del video les mencioné que en este contenía la cuarta letra del sorteo de Crunchyroll? pues déjenme decirles que la letra está ni más ni menos que aquí no en serio no los estoy no estoy bromeando realmente está aquí y muchos se preguntarán por qué la mostré así de la nada y la razón es porque este fácilmente se convertirá en uno de los mejores días de mi vida y agradezco muchísimo que ustedes hayan tomado el tiempo de haber visto todo este video en el cual pues bueno ya vieron mis patoaventuras y es por eso que les quiso mostrar la letra considerenlo un regalo eso sí la próxima letra va a estar bien escondida pero bueno les deseo mucha suerte con eso y ya con esto dicho espero que les haya gustado y si fue así no olviden dar un gran like y suscribirse al igual de que no olviden suscribirse al canal de Matthew y Legacy Up Games los cuales estarán en la descripción junto a los dos videos de las fanfests anteriores y también no olviden suscribirse obviamente a mi canal secundario el Psycho Gamer compartir este video con todos sus amigos y ahora sí ya sin nada más que decir chao y nos vemos en un próximo fanfest no olviden quiero volar por el llegar directo a aquel lugar donde tú y yo podamos nuestro amor salvar quiero dormir soñarle a mí volver a ser feliz pues si no estás mi amor no puedo continuar porque la verdad no te quiero olvidar no te quiero ver no te quiero ver